¿Qué tal? Yo soy Jaime Gavaldoni y ahora estoy con esta. Esta es la Infiniti QX60 2017, que apareció originalmente en el 2013 y durante estos pocos años de vida ha recibido algunos cambios. Vamos a verla. Para quienes están buscando una utilitaria, capacidad para ciertos ocupantes, que les gusta ir de viaje por carretera y que disfrutan de conversación, les gustan de un viaje tranquilo, esta es una excelente opción. Para quienes están buscando a una utilitaria que dé prestaciones deportivas, manejo dinámico, excitante, definitivamente esta no es la camioneta que deberían seleccionar en un segmento con muy buenos participantes en ella. Como muchos saben, esta es la hermana melliza, la hermana elegante de la Nissan Pathfinder. Está disponible con tracción integral a las cuatro ruedas, opcional o con tracción delantera, como lo tenemos ahora. Para el 2017 llega con algunos ajustes menores. Uno de ellos es que le exigieron mayor potencia a este motor V6 de 3.5 litros. Ahora consigue 295 caballos de potencia. Pero el consumo de combustible se mantuvo igual, entre 20 millas por galón en la ciudad y 28 en la autopista. Las ruedas que tenemos ahora son de 20 pulgadas con un diseño exclusivo que se ve muy bien. Las líneas de diseño en general de este vehículo mantienen la nueva identidad visual de Infiniti, diseñadas por un cubano, por Alfonso Alvaysa. Muchos aseguran que esta es una minivan camuflada en una utilitaria. ¿Por qué lo dicen? Porque ha sido enfocada en un viaje suave, para viajes largos, para la familia. Tres filas de asientos y utiliza, comparte la misma plataforma que la Nissan Quest, que es la minivan de Nissan, con el Nissan Altima, que es el sedán, y con la Murano. En cuanto al espacio de carga, 15.8 pies cúbicos detrás de su fila, tercera fila de asientos. Pero una vez que la desplegamos, la escondemos, ampliamos el espacio de manera significativa, hasta 76.5 pies cúbicos. Esta destaca por la calidad de sus acabados en el interior, los materiales, los acabados en los asientos. La diferencian claramente frente a sus competidores, teniendo en cuenta el precio. Un precio base, aproximadamente $40,000 dólares, y en esta versión que estamos manejando ahora, que alcanza casi los $60,000 dólares, porque tiene todo el equipamiento que ofrece Infiniti para esta camioneta. Desde sistemas preventivos de accidentes, calefacción para los cuatro asientos, los dos de adelante y los dos de la segunda banca de asientos, el techo panorámico, en fin, una gran variedad de accesorios para poder personalizar tu vehículo y para que tu familia esté contenta en estos viajes largos, estas aventuras para la creación de memorias. En este segmento de las crossovers de lujo, realmente la Infiniti ha hecho un buen trabajo diferenciándose de sus mayores competidores, a pesar de que se ha tenido que alejar un poquito de su identidad deportiva, que Infiniti nos tiene acostumbrados. Pero definitivamente trae algunos argumentos importantes para quienes están interesados en un viaje cómodo y suave.